La expectativa que tenemos del programa Quiero Mi Barrio, aquí en La Esmeralda y La Colonia, son que va a mejorar fuertemente el entorno, va a hacer un impacto muy positivo para los vecinos y que pueden desarrollar actividades al aire libre de una mejor manera que como lo están haciendo hasta ahora. Es importante la participación de los vecinos porque así también le ponen un sello propio de lo que ellos quieren y además un compromiso y una responsabilidad de los mismos para cuidar el entorno que se está construyendo junto a ellos. Es importante el impulso que el mismo Bío Bío le da al programa Quiero Mi Barrio porque permite no solo contar con mejor infraestructura física, sino que también el rescate del patrimonio cultural de este lugar donde tenemos aún testimonios vivos que pueden contarnos su historia y que vivieron en el pasado a la historia, tanto del sector del carbón como hoy día de la pesca, la principal fuente laboral de este sector.